Te extrañaré, pero creo que es lo mejor para ti. Como dijo Bolívar, unos nacen para clavo y otros para martillo. ¿Y en qué se clavo, Luchita? Tú, tú no te lo mereces. Oye, creo que es la primera vez que dices bien un rastrán. No, 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 no. El futuro vende en causa, empeora los picharrones. En la ciudad de los reyes, matamorra y pijarrones. El futuro vende en causa, empeora los picharrones. En la ciudad de los reyes, matamorra y pijarrones. San Miguel, San Miguel, San Miguel a la noche. San Miguel, San Miguel, San Miguel a la mañana. San Miguel, San Miguel, San Miguel a la noche. San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel. 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 San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel. San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel. San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel. Oigan, ¿y tú eres el maestro Santos, ah? ¿Por qué no ha venido mi bienvenida? Dicen que no saben por dónde andan, pero tú sabes, debe estar de viaje. Hay que tener bien. Déjate el turno para mañana. Bueno, al mal paso, WP. Has hecho justo todo lo que te dije que no hicieras. Como para fregarte más. ¡A propósito! No me ha vencido, doctor. No es que tiene vergüenza. Además, iba a ser. Tenía que trabajar. Es una gran cantante, sí. Como si ibas a ir a cantarle a San Pedro. Claro, es. Te tengo malas noticias, muchacha. ¿Sabes lo que sale en tu análisis de sangre? Se te ha complicado la TBC con diabetes. Vas a tener que seguir doble tratamiento. Y esta vez sí va bien en serio. Diabetes, ¿y eso qué es? Es una enfermedad de gente china. Sí, muy fina. Tanto así que se puede quedar ciega y sufrir del corazón. Me voy a cuidar, doctor. Te lo prometo. Tengo que estar fuerte para hacerla mejor. Regresa. No entenderán. Estoy muy emocionada. Gracias. Muchas gracias. Gracias una vez más a mis cielos amigos periodistas que están siempre apoyando mi carrera. Y quiero dedicar un agradecimiento especial a doña Felimira de la Peña. Doña Felimira de la Peña, dueña de este prestigioso local. Criella de fin estirpe y tan querida por todos nosotros. Bueno, ahora en calidad de primicia, voy a cantarles un tema compuesto especialmente por Paco Flores para mi último LP. El que estoy presentando precisamente esta noche. Este mal se titula Regresa. 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 Tienes que esconder, porque los labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando, y en palabras tan tristes en mi mano